Mira que llevamos, pues bueno, según quién, semanas, meses, años, pero mira que llevamos tiempo con esto de que haya descanso de One Piece pues cada muy poco tiempo, ¿no? Pero es que no te acostumbras, es que es algo, es como madrugar, o sea, al igual que mira que a las drogas, bueno, al alcohol, a cualquier cosa, ¿no? Pues tú tienes peligro de volverte adicto, vale, pues hay cosas como madrugar o los descansos semanales de One Piece a los que no, es que yo no lo entiendo. El mundo está mal diseñado, de verdad, Nakamas, yo no lo entiendo. Pero bueno, como es costumbre, menos en agosto que desaparecí casi todo el mes, como es costumbre aquí está el Tito V pues para salvar este aburrimiento, ¿no? Esto, oh no, no hay capítulo, no pasa nada, aquí está el gilipollas de turno para entreteneros un rato. Y hoy pues bueno, como habéis leído en el título, tengo un preguntillas y un respuestillas que por cierto, Nakamas, por si teníais la duda, ya sabéis cómo funciona esta vaina. Vosotros vais a los comentarios, preguntáis lo que queráis, como si es de mi vida, da igual, si hay suerte salís. Y bueno, y ya está, y pues eso, no hay más misterio, ya sabéis cómo funcionan preguntas y respuestas. Creo que no soy el creador de ellos. Que por cierto, Nakamas, hablando de preguntas y respuestas, estaba yo por ahí en el anterior, ¿no? Cogiendo preguntas y de repente vi una que es que creo que he ligado, o sea, yo creo que he ligado. Mira, os lo pongo. No eres gracioso, así que limítate y no hagas pendejadas. Además pendejadas en mayúsculas, yo creo que he ligado, Nakamas, o sea, estoy, estoy eufórico. Bueno, se me ve, ¿no? Pero bueno, si me lo pides a Nakama, yo intentaré, de verdad, prometo intentar no hacer pendejadas. Lo intentaré, de verdad. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y como bien he dicho antes, hoy os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. Ya he explicado todo, ya he dado mi introducción chaposa, ya he dado mi chapa del principio, así que creo que no hay nada más que comentar, Nakamas, más que cagarnos en la puta Weekly Sonnyan por no haber capítulo de One Piece. Pero bueno, quitando eso, comenzamos ya, Nakamas, directamente con las preguntillas. La primera de todas viene a manos de New Alro y nos cuestiona lo siguiente. ¿Cómo te imaginas el inicio de la guerra final? Saludos, Nakama, y arriba la pareja Sanji X Nami. Bueno, pues yo sinceramente creo que... Bueno, supongo que te refieres a cuál es la razón por la que se va a dar esa guerra final, ¿no? ¿Cuál va a ser el detonante? Yo creo que va a ser una mezcla entre dos cosas. La primera, pues simplemente el descubrimiento por parte de los Mugiwaras de todo el siglo vacío. Supongo, suponemos, que irán a la guerra contra el gobierno mundial ya conociendo la historia completa del siglo vacío o bueno, con algún pequeño cabo que atar, pero en su mayoría la conoceremos. Y ahí pues vendrá hilada de que realmente los malos no son los Yonko, no son la marina, no, no. Si no es el gobierno mundial, ahí se descubrirá que, pues ya ir a saber si fue el clan de los asesinados, si fue un clan aparte, cualquier cosa. Pero se descubrirá que el gobierno mundial es el malvado, entonces ellos, pues, tendrán que ir a pelear. Aún así, no creo que solo sea eso. Yo creo que el detonante más definitivo, digamos, es Bibi. Y cuidado, Nakamas, porque esto va con spoiler, esto es cosa del manga, esto es cosa del reverie, así que tened cuidado los que no estéis al anime. Al manga, coño, al manga. No sé qué pretende Yonko con Bibi, pero vimos cuando el Goroshi aparece y se nos presentó a Yonko, ¿no? Que el Goroshi dice, ¿cuál es la luz que deseas que sea extinguida? Que la mate, básicamente. Y no está confirmado que sea Bibi, pero sí que le vimos subiendo a su altar, al trono vacío este, al cual pertenece a Yonko. Le vimos con, bueno, no con la recompensa, pero con una foto de Bibi. No sabemos si Yonko es un tío y querrá casarse con ella, si Bibi será la luz que se va a extinguir. No lo sabemos, de todas formas, una u otra, son malas opciones para los mugiwaras, para la propia Bibi. Y por cierto, a todo esto, también comentar que Cobra probablemente muera a manos del gobierno mundial por el interés este que tiene del siglo vacío y todo. Con lo que todo está perfectísimo para que vayan los mugiwaras al rescate de Bibi y ya de comienzo esa gran guerra. Yo creo que ese va a ser el inicio. Aparecerán los aliados de Luffy probablemente, ya que no creo que vayan a aparecer en Wano, será en la guerra final cuando aparezcan. Y poquito más, yo creo que ese va a ser el inicio y el desencadenante. Un poco entre el descubrimiento del siglo vacío y la salvación que va a haber que hacer a Bibi. No pienso nombrar este nombre, porque es una vacilada, como el propio nombre indica. Pero bueno, este sujeto tan parsimonioso nos pregunta... ¿Cómo empezaste a ver One Piece? A ver, esta es una historia que ya he ido comentando, ya he comentado más de una vez, pero bueno, la comento rápidamente para los nuevos nakamas que habéis venido, que habéis subido a mi barco. Pero yo, al igual que sinceramente creo que todos o la gran mayoría de los que a día de hoy somos seguidores de One Piece, vi esta serie de niño. Pues en el canal de turno de dibujos animados en la que le emitiesen, pues lo veíamos como veíamos Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh! y cualquier otra, ¿no? Pero a mí es admitir que One Piece, no sé por qué, me transmitió algo especial. Yo creo que era el destino, tío, que estaba destinado a acabar viciándome a One Piece. Pero yo de pequeño pues veía One Piece y era una de las que más me gustaba junto a Pokémon y Digimon. Y bueno, pues por razones de infancia, lo típico, pues aunque dejan de emitir o que ya me voy haciendo mayor y voy haciendo otras cosas o lo que sea, pues dejé One Piece de lado al igual que dejé todas las demás series. Pero de repente, yo cuando desconocía el mundo del anime, cuando no era otaku, cuando no era nada de esto, de repente un amigo mío, uno de mi grupo de amigos, me dijo, Pues he empezado a ver One Piece y yo me quedé como, ¿Esa no es la serie de dibujos para niños? Y es que, claro, es que todo el mundo que desconoce el anime, One Piece y todo, cree eso. Cree que son unos dibujos animados más. Y el tío me decía, sí, pero es que sigue la historia y está en japonés subtitulada y en vez de galleta, galleta, metralleta, dice Gomu Gomu no y luego el ataque. Y yo me quedé como, Gomu Gomu, ¿qué? Pero, por una razón u otra, me dio intriga. Dije, hostia, One Piece, voy a volver a verlo desde el principio y voy a recordar esos viejos tiempos. Y yo de pequeño vi hasta Skypiea, un poquito más, hasta Water 7, antes de llegar a Nies Lobby. Y según lo estaba viendo, era como, joder, qué recuerdos, qué guay, ¡Hala, es verdad, si pasaba esto, hostia, Enel, qué guapo ese villano, no sé qué! Iban pasando cosas que estaba a gusto viéndolo porque iba rememorando cosas de mi infancia. ¿A quién no le gusta rememorar cosas de la infancia? Y bueno, pues de ahí ya llegó un punto en el que yo de pequeño no vi, pero claro, tenía intriga, me quedaban 400 capítulos por ver. Y era como, no puedo no saber cómo sigue la historia. Y me puse a ver, me pasé al subtitulado. Al principio me chirriaba un poco, pero luego me vicié y de hecho ahora prefiero un millón de veces más el subtitulado, el anime en japonés subtitulado. Y nada, pues viendo, 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 aquí estoy. George QM hace una pregunta que, bueno, que últimamente igual está un poco más candente, según por dónde os mováis, por qué mundo de YouTube os mováis y tal, pero que siempre ha estado ahí en la duda y no sé, y es la siguiente. Hola, Quinto, yo creo que Zoro es el vicecapitán de los sombreros de paja, pero últimamente veo que mucha gente no está de acuerdo. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees tú que es el segundo al mando? Saludos desde México. Saludos desde España, Nakama. A ver, lo primero de todo, confirmado como tal, no hay absolutamente nada. No hay un vicecapitán confirmado que vas a la One Piece Wiki y te aparece Zoro vicecapitán, Sanji vicecapitán, no aparece quién es el vicecapitán. Con lo que, confirmado como tal, no hay un vicecapitán. Ahora, el rol, para mí, totalmente lo asume Zoro. Y ya no como fanboy de Zoro que soy, no. Pues porque se ve la situación. Para empezar, la tripulación de Luffy es un poco como el paralelismo de la nueva era, ¿no? De lo que antes era la tripulación de Roger. Al final Roger es el rey de los piratas, Luffy lo va a ser, y hay un poco, pues las escalas, pues Zoro sería Rayleigh realmente. La cicatriz, espadachín, el segundo en entrar en la tripulación, coinciden muchas cosas. Y Rayleigh sí que era el vicecapitán de la tripulación de Roger, confirmado por el mismísimo Oda. Entonces, entre que el paralelismo de la antigua era de Zoro, Rayleigh sí que era vicecapitán. Que hemos visto a Zoro actuar alguna vez, pues, a falta de estar Luffy, o incluso estando el propio Luffy, hemos visto a Zoro actuar como puesto de vicecapitán. Cuando tuvo la movida con Usopp, Luffy, que quería dejar la tripulación por la movida que hubo con el Merry y todo, ahí Zoro fue el que le echó un par de cojones y tragando sentimientos, pues, puso todo sobre la mesa. Lo de, ha traicionado a nuestro capitán, no sé qué tal. Esa actitud es muy de vicecapitán. Y luego, aparte, también, esto no tiene por qué ser obligatorio, pero al ser el segundo al entrar en la banda después de Luffy, también es un poco como que indica que al ser el más, como el que más experiencia tiene en la tripulación después del propio capitán, pues, también puede ser nombrado al vicecapitán. Además que es el segundo más fuerte de la tripulación. Yo creo que todo esto da a entender que realmente sí que lo es, aunque no esté confirmadísimo, repito. Mario R. pregunta ¿Tendrá Oda algún plan B para contar todo lo que queda en One Piece en caso de catástrofes, enfermedad grave, apocalipsis, zombi, etc? A ver, Nakama. Estás hablando de Oda. Estás hablando de One Piece. No hace falta un plan B. Si lo más poderoso del mundo, lo que nadie puede detener, y que acaba con todos, es decir, el tiempo. Si el tiempo no ha podido con One Piece, ¿crees que un ataque zombi, una enfermedad, lo que sea, ¿tú crees que va a poder acabar con One Piece? ¿Tú crees realmente, Nakama, que si Oda ha sido capaz de ganar al tiempo, necesita realmente un plan B? Yo creo que los zombis son los que necesitan un plan B. Joder, que es que ha sido una puta mierda, pero seguro que con la edición y la música ha quedado todo épico. Roberto Benjamín Ortega Serna, Jesús, pregunta Hola Quinto, mi pregunta es ¿Crees que Kuruji se mantenga en las sombras durante la guerra final para aprovechar la conmoción del momento y se adelante a por el One Piece? Saludos desde México, sigue así Nakama. Saludos desde España, Nakama, y no creo que haga esa trampa, básicamente porque creo que la guerra final, como el nombre indica, final va a ser la última guerra de todas, es decir, la del gobierno mundial, la de la marina, va a ser la última guerra, la última batalla probablemente de toda la historia de One Piece. Luffy, yo creo, lo veo bastante claro además, va a ir a esa guerra ya como rey de los piratas, ya con el One Piece en sus manos y probablemente con las tres armas ancestrales también en su poder. Con lo que no creo que Kurohige se juegue la de ir a por el One Piece en ese momento porque ya habrá intentado jugarla probablemente antes de esa guerra. Luffy va a derrotar a Kurohige antes del gobierno mundial. El último enemigo de todos probablemente sea Im. No creo que Kurohige vaya después. Con lo que sí que puede ser que haga algún tipo de trampa antes de la guerra para llegar a Raftel, ya sea persiguiendo a Luffy, estando muy detrás de ellos sin que se den cuenta para poder llegar a Raftel, ya sea que él también consiga los medios para llegar a Raftel de una forma u otra. Pero yo sí que creo que, a ver, Kurohige es el más tramposo de todos, es el pirata más oportunista. Lo vimos en Marineford como de repente aparece para robar la Gura Gura, o en Impel Down como apareció en el nivel 6, haciendo que se diesen de hostias los prisioneros para liberarlos y conseguir gente fuerte para su tripulación. Y, repito, probablemente veamos en Wano la repetición de la jugada que hizo en Marineford. Esperar a que Kaido la palme para robar su Zoan. Bueno, su probablemente Zoan. Con lo que siendo un tramposo de campeonato como es este señor con barba negra, yo creo que sí que hará algo para llegar a Raftel y ahí se dé la gran pelea entre Luffy y Kurohige por el puesto de rey de los piratas. Obviamente Kurohige va a ser el mayor aspirante junto a Luffy por este puesto, pero Luffy le ganará, ojalá, en Raftel con el One Piece delante, pero no creo que sea como tú dices, de que después. O sea, yo creo que todo esto sucederá antes de la Guerra Mundial y antes de ir a Porim. Y la última pregunta de todas la hace Lulu Juárez que nos cuestiona lo siguiente. ¿Crees que muera algún personaje importante en el arco de Wano? Si es así, ¿quién crees que sería? Y por último, ¿en qué saga crees que Luffy y Sanks se reencuentren? Yo creo que será muy cómico, ¿tú qué piensas? Respecto a la primera pregunta, si va a morir personajes en Wano, si va a morir, si va a morir, va a ser eso, vamos, va a ser psicosis, se queda corto al lado de lo que va a pasar en Wano, creo yo. O sea, si ya en Marineford hubo muertes importantes, como sobre todo la de Shirohige y la de Ace, pasando por otras pues como la de Ors, por ejemplo, ¿creéis que si eso pasó en Marineford, que ahora dijo que se va a quedar como un juego de niños, como algo bonito, si eso, si esa catástrofe de la muerte del Junko más importante, el hermano de Luffy, si todo eso se va a quedar bonito, Wano, ¿qué cojones va a ser? O sea, yo estoy seguro, por ejemplo, Marco el Fénix, estoy bastante convencido de que al final sí que va a ir a Wano, aunque al principio haya dicho que no, Nekomamushi le va a convencer, o Marco reflexionará o algo y acabará yendo y acabará muriendo. Yo creo que Marco el Fénix va a ser una de las muertes más importantes de Wano, pero no la única, o sea, gente importante del propio país de Wano puede morir. Alguien pues como Okiku, o Kinemon, o Kanjuro, alguno de estos personajes que con el tiempo se nos va metiendo en el Kokoro, Oda se lo va a cepillar, estoy segurísimo, además de la posible y casi segura muerte de Kaido y el Shogun. Con lo que eso, no sabría confirmar con certeza qué muertes va a haber, pero sí que creo que va a haber bastantes. Otro candidato que comenté hace mucho tiempo, que me preguntaron algo parecido, era la muerte de Nekomamushi. Yo creo que Nekomamushi va a morir y se va a quedar Inuarashi como único duque de todo el reino de Zou. Aún así, puede morir cualquiera de los dos, pero yo veo más candidato a la muerte a Nekomamushi porque es como un personaje que le echa como más ganas, ¿sabes? Puede ser como... Inuarashi es más pensativo, se lo plantea todo más. Nekomamushi tira de... le atacan, pues va a muerte. Entonces, eso puede pasarle una mala pasada y que alguna calamidad, el propio Kaido, el Shogun, alguien, se lo cargue. Hay muchos candidatos para morir en Wano, Nekomamushi. Luego, respecto al reencuentro entre Luffy y Shanks, es difícil adivinar cuándo podría ser, pero Shanks, el propio Shanks, cuando se vio la nueva recompensa de Luffy, dijo que no queda tanto para verse. Entonces, claro, no queda tanto en One Piece, es muy relativo. La primera opción que veo, pero que la descartaría rápidamente, sería el final de Wano. Yo creo que Shanks va a aparecer al final de Wano como va a aparecer Kurohige, pero no sé, yo no estoy seguro de si se van a encontrar. Wano es un país muy grande, puede ser que Shanks aparezca en un lado y Luffy y los Mugiwaras estén en otro. Eso es totalmente confuso. Ahí, o si no, ahí podría ser el primer encontronazo, pero aunque Shanks haya dicho que se van a ver pronto, me parece demasiado pronto. Con lo que me apuesta sería antes de Raftel, pero después de este arco y de Elbath, que es posible que sea el siguiente. Y para mí ese arco es la Isla Esmeralda. Esa isla que comentaba Belami en su momento, que si existe, que si no existe. Yo creo que después de Elbath va a ir la Isla Esmeralda y después de eso ya Raftel. Y nada más, nakamas. Espero que os haya gustado este Preguntas y Respuestas, que llevaba más de un mes sin subir uno de ellos. Claro, agosto ha sido un mes muy parado y hay que recuperar ritmo. Espero que os haya gustado este Preguntas y Respuestas. Recordad las preguntas abajo. Si os ha gustado, regaladme un like, un super mega like. Suscribíos si todavía no lo estáis, que estamos ya cerquita de los 60.000 nakamas. Y nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. Un saludo y hasta mi próximo vídeo.